...desde uno de los aeropuertos de West Palm Beach. Se espera en las próximas horas la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por razones de seguridad no podemos especificar el lugar exacto donde él llegará y tampoco la hora exacta. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes de su llegada. Normalmente no brinda declaraciones cuando llega al aeropuerto. Sin embargo, como ha habido una serie de rumores en las últimas horas de la posibilidad que no hemos podido confirmar de que haya algún tipo de reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, estamos entonces siguiendo los pasos no solamente del presidente Guaidó, sino también del presidente Donald Trump. Aquí, como siempre, muchos mecanismos de seguridad. Nos encontramos con el teléfono en la mano porque, bueno, todos los equipos se quedan dentro porque hay un escaneo de seguridad que hace el servicio secreto. Obviamente porque estaremos muy cerca del avión presidencial y, por tanto, del presidente Donald Trump. Hasta los momentos sé que hay miles de rumores de posibilidades de lo que podría ser una reunión entre ambos. No hay ningún tipo de información confirmada. Es lo que les podemos decir. Hemos consultado tanto a las autoridades americanas como a las autoridades venezolanas, a todos los contactos de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos y hasta los momentos no hay ninguna posibilidad. Sabemos que se han manejado diferentes escenarios de que el presidente Donald Trump lo podría invitar acá, a West Palm Beach, a su casa en Mar-a-Lago, de que podrían juntarse en este evento que será a partir de las 2 de la tarde. En el Miami Convention Center, que podría ser invitado al discurso del State of the Union, que es el discurso más importante, el que pronuncia el presidente de Estados Unidos ante todas las instancias del poder que ocurre en el Congreso estadounidense, se ha especulado sobre mil y un reuniones. Sin embargo, no podemos especificar nada. Estuvimos en el día de hoy con Gustavo Marcano, quien es el ministro consejero, la segunda autoridad a bordo de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, y decía que sería el propio Juan Guaidó quien daría detalles de lo que podría suceder en las próximas horas, si esta reunión definitivamente se daba o no, pero ratificaba que había sido el propio secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo, quien había dado inicio oficial a lo que sería esta gira internacional, el viajó de Estados Unidos a Colombia a esta cumbre de antiterrorismo y también sería entonces la primera reunión significativa, además, obviamente, del presidente de Colombia, Iván Duque, que fue recibido entonces Juan Guaidó luego de viajar al extranjero para comenzar esta gira. Es entonces la información que nosotros tenemos desde acá. En breve vamos a estar haciendo un contacto desde el lugar exacto donde aterriza el avión. Les estaremos mostrando dónde sería. Normalmente lo que ocurre es que él se baja del avión, solamente da un simple saludo y es trasladado en uno de sus vehículos hasta su residencia oficial. Recordemos que él cambió su residencia. Está registrado como que vive acá en Florida. Él ama este lugar, West Palm Beach, ubicado a aproximadamente hora y media, dos horas de downtown Miami. Y bueno, se espera que estaría descansando. No es casualidad que esté aquí. También sabemos que prácticamente cada viernes se traslada desde la ciudad de Washington hasta acá, hasta Florida, a veces para tener una serie de reuniones y a veces para descansar. Nosotros vamos a seguir teniendo muy de cerca cada uno de los itinerarios de ambos presidentes y como siempre usted podrá verlo a través de las pantallas de VPI TV en vivo siempre. Gracias por ver el video.